La Fundación Zacarías Guerra dio a conocer su oferta académica en varios cursos. Las matrículas durarán unos 15 días. Los montos varían entre 30 a 25 dólares la mensualidad. Zacarías Guerra, a través del Centro de Formación Técnica, está haciendo la oferta para cursos en habilitación de barbería, belleza y cocina. Estamos aperturando matrícula para esos tres cursos y también diseño gráfico. También el hogar tiene otros cursos como reparación de motocicleta, cajero, uñas acrílicas. Pero actualmente esta es la oferta que estamos aperturando en este momento. Vale resaltar que todos estos cursos y toda esta formación que se da a los jóvenes es parte de la formación que se da a jóvenes de escasos recursos económicos que llegan al hogar Zacarías Guerra. Y los recursos que se obtienen también para las personas que acceden a este servicio y que pueden tener o pagar es para los fondos para estos jóvenes. Actualmente vamos a iniciar en esta semana las matrículas y estaremos en los 15 días de enero y febrero en matrícula. Los requisitos para ingresar es que lleven copia de su cédula, copia de las notas para hacer las certificaciones. Bueno, los montos varían entre 25 dólares a 30, 35 dólares las mensualidades. Son cursos de habilitación de tres meses. Asimismo tienen una capacidad instalada para 150 cupos. Tenemos una capacidad instalada ahorita como para 150 personas. Ellos pasan por un programa en los que también tienen una formación para emprendimiento, pero también pasan por la parte de asesoría para la búsqueda de empleo. Esto es con los jóvenes que son beneficiados directamente con los programas del hogar Zacarías Guerra. Las personas que tienen acceso a pagar, que es ahorita para lo que estamos nosotros aperturando matrícula, pues todos esos aportes serían para beneficiar a otros jóvenes que están dentro de los programas nuevos. Noticias 12, Darlen Tellez.